Gracias por escuchar nuestros audios y podcasts en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Lo que me hace creer, añadiría, que todos los seres vivientes estamos programados para disfrutar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El escritor Manuel Vicente definiría así el bienestar en un artículo titulado A cierta edad. Si por la mañana te despiertan los pájaros y al abrir los ojos desde tu habitación ves el mar, si en el momento de saltar de la cama toda la casa huele ya a café y a tostadas de pan candeal, si al desperezarte como un gato no te cruje ningún hueso y sientes el cuerpo bien macerado por un sueño agradable, considera que el día empieza muy bien. Si después del desayuno te das un baño en la playa desierta y luego en la terraza del bar en el pueblo a la sombra de los plátanos, compartes una tertulia con amigos en la que no se habla de política ni de enfermedades, sino de las cosas simples de la vida, de experiencias, de proyectos, de recuerdos. Este placer será acrecentado si al final del día te das una vuelta por el mercado de frutas y verduras y en el puesto de confianza compras lo que te pidan los ojos, brevas, melocotones, cerezas. El bienestar es nuestro escudo contra las adversidades, su enemigo la incertidumbre, el estrés, la depresión. Hoy encendemos el fuego para iluminar el bienestar, para iluminar la capacidad de adaptación y resistencia del ser humano. Esto es Sapiens, bienvenidos. Sapiens, con Paula Ayer, en Radio Nacional. Y creo que ahora sé lo que se necesita para ser feliz. Una vida tranquila y alejada en el campo, con la posibilidad de ser útil a otras personas con las que resulta fácil hacer el bien y que no están acostumbradas a que las ayuden. Quizá un trabajo que sea de algún provecho. Y luego descansar, la naturaleza, libros, música, el amor al prójimo. Esa es mi idea de la felicidad. Nuestra especie no solo ha sobrevivido en contables epidemias y calamidades de todo tipo a lo largo de los siglos, sino que a menudo ha salido reforzada de ellas. La capacidad de superación y de adaptación del Homo Sapiens no es un mito, sino algo inherente a su naturaleza. Saludamos ya a nuestro invitado de hoy, Luis Rojas Marcos, es uno de los psiquiatras más reconocidos del mundo. Ha sido máximo responsable de los servicios de salud mental y director del Sistema de Salud y Hospitales Públicos de Nueva York. Lleva toda su vida tratando de entender esa capacidad de los seres humanos para lidiar con el miedo, con la angustia, la tristeza, la frustración que provocan las situaciones adversas de la vida. Autor, entre otros títulos, de las semillas de la violencia, la autoestima o superar la adversidad. Su último libro es una guía que nos ayuda a mejorar nuestra sensación de bienestar. Estar bien, aquí y ahora, editado por HarperCollins. Luis Rojas Marcos, muy buenas noches, es un lujo recibirle la Cueva de Sapiens. Buenas noches, Paula, muchas gracias por invitarme al programa. Estar bien, aquí y ahora, son dos adverbios fundamentales porque este libro trata de ser un antídoto contra uno de esos venenos que merman el bienestar del ser humano, que es la incertidumbre. La pandemia nos arrebató la capacidad de anticipar el futuro, de planificar, nos arrebató el futuro y nos obligó a concentrarnos en el presente. Así es, así es. Y pensamos, ¿verdad?, a una de las consecuencias de la pandemia, que ahora se ha complicado, ¿verdad?, con la situación en Europa, con la guerra, en fin, es la que ha roto nuestro sentido de futuro. Los seres humanos tenemos una tendencia a pensar y a planificar para el mañana, el día. O sea, si escuchamos lo que decimos, en general, más de la mitad del tiempo de lo que decimos, tiene que ver con lo que vamos a hacer más tarde, el año que viene, cuando me jubile, cuando mis hijos crezcan. Y esta situación que estamos viviendo, ya hay por más de dos años, pues ha roto ese sentido de futuro y esa incertidumbre, como bien dices, ha cambiado nuestra forma de ver. Y entonces, pues, enfocamos el presente. Ya no hablamos de ser felices un día, sino yo quiero estar bien hoy y quiero estar bien ahora, ¿no? Y ese ha sido un cambio importante. Ese estado de alerta permanente se ha reflejado en un aumento importante de la incidencia de depresiones, trastornos de ansiedad, agresividad, adicciones. Pero también descubrimos nuevas facetas, ¿no?, que desconocíamos. Una es la generosidad, impetuosa y desinteresada, y la otra la resistencia y la adaptación del ser humano ante situaciones más descorazonadoras, ¿no? El ser humano es capaz de no romperse. Así es. En la mayoría de los casos tenemos lo que ahora llamamos resiliencia, que es esa mezcla de flexibilidad y resistencia, ¿no? Yo siempre pongo como un ejemplo una pelota de goma, ¿verdad? La lanzamos y se adapta al golpe, digamos, y luego vuelve a su estado original, ¿no? Esa capacidad también la tenemos los seres humanos, ¿no? De adaptarnos, de superar situaciones muy difíciles. Y luego hay un porcentaje de personas que después de haber pasado esas situaciones adversas, pues te dicen, mira, mira, Luis, aquello fue terrible, pero yo descubrí cualidades en mí que yo antes de esa situación, pues no conocía, ¿no? Y una de ellas muy frecuente, que ya has mencionado, es el tema de la generosidad. He tenido bastantes personas que me dicen, mira, yo descubrí que eso de preguntarle al vecino ¿puedo hacer algo por ti? ¿Quieres que te traiga el periódico o que te traiga algo del supermercado? La idea de la solidaridad, la idea de ayudar a otros, descubrimos que no solamente beneficia a quien ayudamos, sino que nos beneficia a nosotros, nos sentimos mejor. Y de hecho, está demostrado que ante las grandes adversidades, como por ejemplo, terremotos, incendios, o incluso accidentes de aviación, pues las personas que en su intento de salir, de salvar la vida, ayudan a otra persona, tienen más probabilidades de sobrevivir, porque entre otras cosas, soportan mejor o se defienden mejor del pánico. Y el pánico, como sabes, pues es una cosa que nos paraliza, un sentimiento que nos paraliza totalmente. Luego, esa solidaridad que descubrimos a veces en nosotros mismos, pues tiene también un beneficio importante. Hoy queremos reflexionar en Sapien sobre qué es estar bien y qué podemos hacer para mejorar nuestro bienestar. Pero antes me parece muy interesante recordar el concepto de salud que fue usado por la OMS en su Constitución de 1946. La salud, decía, es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de discapacidades o de enfermedades. La salud es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad de todos los pueblos. Así es. Y esto es algo que no pensamos a menudo, pero que es tan importante. Y en medicina, en mi profesión, es muy importante tener en cuenta que cuando alguien viene con un dolor, digamos, me duele aquí en la pierna, digamos. El dolor físico, pues sí, es un aviso de que algo falla, ¿verdad? En este caso, pues en la pierna, el músculo me duele. Pero el dolor, además de enterarnos de cuánto duele y por cuánto tiempo duele y dónde duele, tiene un componente emocional que a veces no lo enfocamos, que es muy importante. Qué significa emocionalmente ese dolor, cómo afecta nuestro estado de ánimo, cómo lo explicamos. Y el tercer punto, como bien has definido en la salud, es qué impacto tiene en nuestras relaciones, en nuestra vida social. Luego, el tener en cuenta la parte física, la parte emocional y la parte social o de relaciones ante cualquier tema de enfermedad o de adversidad es muy importante. Y otro término importante es el de capital social, ¿no? La interdependencia, la cooperación, la confianza, el espíritu comunitario del que hablábamos, son valores que ayudan a ser agradable y valiosa la vida. Los seres humanos, escribes, somos herederos de un talante solidario que ha hecho posible la mejora de nuestra especie a lo largo de milenios, ¿no? ¿Cómo definiría ese capital social? El capital social es algo nuevo, ¿verdad? En el mundo de la sociología, de la ciencia que estudia la sociedad, como también ha pasado en el mundo de la medicina y de la psicología, en el mundo de la sociología, pues en los últimos 20 años se han invertido muchos recursos para estudiar qué es lo que hace que una sociedad o un grupo o una comunidad se sienta tranquila, se sienta en paz, se sienta solidaria unos con otros. Y esto es lo que llamamos capital social, ¿no? El acceso a los recursos, el acceso a la compañía, a las actividades que hacemos en grupo. En otras palabras, ¿qué hace que una sociedad, que un grupo, que una comunidad se sienta en paz, se sienta tranquila, se sienta con ánimo y con ganas de vivir y de disfrutar el día a día? Y eso es el capital social. Cuando hablamos de bienestar, también tenemos que recordar aquella pirámide de necesidades humanas, ¿no?, de Abraham Maslow, y su idea esencial. Los seres humanos, de manera innata, tratamos de conseguir el bienestar satisfaciendo de forma progresiva grados superiores de necesidades, ¿no? Si no tengo agua para saciar mi sed, si no tengo comida para alimentarme, necesidades como el reconocimiento personal, la justicia o la verdad quedan muy lejos, ¿no? Así es, así es. Por eso cuando hablamos de bienestar, yo creo que es importante tener en cuenta que es un sentimiento subjetivo también. Todo el mundo no tiene la misma forma de sentirse bien aquí y ahora, o en el futuro, ¿verdad? El aspecto de subjetividad es importante. Por eso yo aconsejo preguntar, a ver, ¿qué es lo que a ti te hace sentirte bien? Estar bien. Cada persona, pues, unos le dan más importancia al aspecto de placeres físicos y placeres emocionales y otros, pues, le dan más importancia al tema de haber conseguido metas en la vida, de sentirnos eficaces, por ejemplo, sentir que estamos trabajando para conseguir algo que nos hemos propuesto, es otra fuente de satisfacción con la vida. Claro, la búsqueda del bienestar es inherente, como decimos, al ser humano. Lo escribió Charles Darwin hace un siglo y medio. Si los miembros de cualquier especie sufriesen habitualmente, no se ocuparían de propagarse. Lo que me hace creer, añadiría, que todos los seres vivientes estamos programados para disfrutar. Pero como nos dice el doctor Rojas Marcos, el bienestar tiene una naturaleza subjetiva. La valoración que hacemos de las cosas a la hora de buscar y de apreciar el bienestar es diferente. Y esa subjetividad es especialmente llamativa cuando hablamos, por ejemplo, de la percepción de la salud, usted a la salud propia. Así es. Es muy curioso, ¿verdad? Que se han hecho unos estudios hace, pues, yo diría cinco o seis años, muy interesantes, en los que se le pregunta a la persona, ¿no? Como si yo te preguntara, ¿no? ¿Cuál crees tú que es el estado de salud, tu estado de salud? Y sin tener en cuenta, en fin, cómo tú lo ves. No le preguntes a tu médico, sino tú dime, del cero al diez, cuál es tu estado de salud. Y las personas, personas de más de 50 años, que se le hace esta pregunta, las personas que se dan del cero al diez, un ocho o más, en lo que ellos ven como su nivel de salud en general, pues, tienden a vivir más que las personas que se dan menos a su salud, de una forma, como digo, pues, subjetiva, ¿no? Sin preguntarle al médico. O sea, que independientemente de los resultados de los análisis que nos hagamos, de las pruebas médicas, independientemente de esa parte objetiva, las personas que opinan que tienen buena salud, pues, tienden verdaderamente a vivir más. Es algo que nos enseña, ¿no?, la fuerza, ¿verdad?, que tiene esa visión que tenemos de nosotros mismos, nuestra propia opinión sobre nuestro estado de salud. Claro, además, hasta hace poco, el optimismo se equiparaba a la ingenuidad, ¿no?, o incluso a la ignorancia. Voltaire, por ejemplo, en su novela Cándido ridiculizaba la visión positiva del mundo. Hoy sabemos que ese optimismo nos ayuda a gestionar los desafíos que nos plantea la vida. Efectivamente, este es otro resultado de los últimos 20 años. Un síntoma, por ejemplo, de optimismo es la persona que ante una situación difícil, ante una prueba, ante una adversidad, por ejemplo, pues pone el control dentro de ella misma. Yo, pensar, yo puedo hacer algo, ¿verdad?, por sobrevivir esta pandemia. Yo puedo hacer algo por superar esta prueba a la que me han sometido, ¿no? La persona que tienda a poner el control de la situación dentro de ella misma se considera optimista porque, además, esta persona va a confiar en sus capacidades para superar la situación. Darwin también comparte en su obra sobre la expresión de las emociones la anécdota de un niño de cuatro años al que le preguntó ¿qué significa para ti ser feliz? Y él respondió, reírme, hablar y dar besos. Sería una buena definición, ¿no? Luis Rojas Marcos decidió preguntarle a sus seguidores en las redes sociales qué es estar bien, qué significado le daban a esa expresión los sapiens y de ahí extrajo algunos ingredientes comunes. Quizá el más importante sea que el cuerpo funcione, ¿no? La ausencia de enfermedad. Cuando estar bien equivale, doctor, a no estar mal. Exactamente. Cuando hice esa pregunta y, de hecho, me respondieron, pues, unas mil respuestas, mil y pico de respuestas, sube. Y la tranquilidad fue algo también muy común, ¿no? Yo me siento bien cuando estoy tranquilo. Y la tranquilidad, si pensamos en ella, tiene un componente físico, ¿verdad? En medicina hablamos de homeostasis, que es un equilibrio interno físico de nuestras hormonas, de nuestra presión arterial, en fin. Esa del ritmo circadiano, por ejemplo, de eso de por la noche dormimos y durante el día, pues, estamos despiertos, ¿no? Ese equilibrio es importante para sentirnos bien. Pero luego está también la paz, la paz de espíritu. Pero, como bien dicen, el cuerpo funciona, la salud. Aunque tengo que decir que también aprendí algo curioso en esta respuesta. Hubo muchas personas que me decían, bueno, yo digo que estoy bien, como una expresión de cortesía, para que no me pregunten. Ay, ¿tú cómo estás hoy? Yo estoy muy bien. Pero no me preguntes, porque no te quiero contar cómo me siento. Claro, bien o te cuento. Lo voy a ir también en esa función del uso que hacemos de estar bien, ¿no? También recurrir a esos pequeños placeres de los que hablábamos antes, ¿no? Comenzábamos el programa con ese texto de Manuel Vicente, en el que expresa el bienestar a cierta edad, deteniéndose los pequeños placeres. Eso serían protagonistas clave del bienestar. Y vamos a escuchar las palabras del actor Ricardo Darín, una buena definición de bienestar. Así respondía cuando le preguntaban sobre los Oscars y el éxito. Pero vos es la guita que podrías haber ganado. Sí, ¿para qué sirve? ¿Para qué? Para vivir mejor. Mejor de lo que yo vivo. Yo me pego dos duchas calientes por día. Yo soy todo lo feliz que puedo ser sin mirar para otro lado. O sea, tengo ramalazos de felicidad, aplaudo con los pies, vivo una situación privilegiada, tengo una familia increíble, me va bárbaro, la gente me quiere, me da besos por la calle, me dan besos en la cara y me abrazan. ¿Qué más querés? Estar bien es poder darse dos duchas de agua caliente al día, ¿no? Me parece una gran definición, ¿no? Una buena ducha, una buena comida. O en su caso, poder correr la maratón de Nueva York. El correr la maratón. En fin, yo, a mí me ha venido bien el ejercicio. Yo empecé a hacer ejercicio físico ya con 40 años. Pero la verdad que a mí me ha ayudado mucho. Pero bueno, no hay que correr maratones. Yo, pues, eso, lo tengo que correr, pero voy andando también. Lo del maratón a mí me ha ayudado porque ha sido una meta, ¿verdad? Una vez al año. Y que me ha ayudado, pues, eso, a mantenerme en cierta forma durante el año para poder correr o andar, porque eso lo digo, es importante. Yo, el año pasado, corrí el maratón, tardé 5 horas y 20 minutos. O sea que, en el camino a la meta, pues, fui andando, me paré a hablar con alguien. En fin, la cuestión es llegar, ¿no? Otro pilar del bienestar fundamental para el Homo Sapiens, una especie de eu social sobre las relaciones afectivas. Otra definición de bienestar que recoge en su libro un texto precioso de la escritora Ángeles Caso, miembro de la tribu de oyentes de Sapiens. Así expresaba ella el bienestar. En este momento de mi vida no quiero casi nada. Tan solo la ternura de mi amor y la gloriosa compañía de mis amigos. Unas cuantas carcajadas y unas palabras de cariño antes de irme a la cama. El recuerdo dulce de mis muertos. Por lo demás, podría comer patatas cocidas y dormir en el suelo, mientras mi conciencia esté tranquila. En momentos inciertos, los lazos afectivos se convierten en salvavidas, ¿no? Sin duda, sin duda. Es algo muy importante que no debemos olvidar. Y digo esto porque yo me he encontrado a lo largo de mi vida y de mi vida profesional, he encontrado personas de mucho éxito a nivel profesional, deportistas, científicos, empresarios, que cuando llegan, digamos, al momento de, no sé cómo llamarle, jubilarse o retirarse, te dicen, mira, Luis, pues yo he logrado una serie de éxitos en mi vida y ahora me he dado cuenta, ahora que me jubilo, me doy cuenta que no tengo amigos. Te dicen, porque yo he invertido mi energía, mi vida en lograr esas metas. Se nos olvida el factor relaciones, el factor amistad. Y las amistades, personas con quien podemos comunicarnos, podemos compartir, podemos abrirnos, que nos escuchen y que nos ayuden. Es muy importante, muy importante. Otro elemento clave del bienestar serían las ocupaciones gratificantes. No tienen por qué ser profesionales, ¿no? Ya nos lo decía Simón de Beauvoir, a la que citaste en el libro. Fijaos metas diversas que den significado a vuestra asistencia. Dedicaos a personas, a grupos, a causas. Sumergíos en el trabajo social, político, intelectual o artístico. Vivís una vida activa de proyectos con significado, ¿no? Efectivamente. El estar ocupados, esa laboriosidad, ¿no? Sobre todo en temas que nos gusten, temas que nos interesen, es otra gran fuente de satisfacción. Y puede ser leer un libro, por ejemplo, que nos guste. Ver un programa de radio, una película, aprender algo nuevo, ¿verdad? O seguir una profesión que nos guste, ¿no? O vivir en el trabajo diario y el disfrutar de la compañía de compañeros y compañeras en el trabajo con quienes nos llevamos bien y con quienes sentimos esa solidaridad. Esa es otra fuente muy importante de estar bien. Hablamos de algunos de los ingredientes del bienestar, lo que nos hace estar bien. Pero es importante conocer, además, los venenos que pueden socavar ese bienestar. Hablábamos antes de la incertidumbre. Cuanto más incierto vemos nuestro porvenir o el de nuestros seres queridos, más vulnerables nos sentimos. Menos confianza tenemos en nosotros mismos. Pero otro enemigo del bienestar es el estrés, ¿no? El estrés excesivo perturba gravemente nuestra sensación de bienestar y también nuestra salud. Indudablemente. El estrés es esa presión que sentimos. Es una presión emocional, pero también física. El estrés, el corazón, por ejemplo, aumenta las pulsaciones. La presión arterial sube. Estamos estresados. La otra parte del estrés que es curiosa es que una persona tiene, por lo general, le resulta más fácil decir, hoy estoy estresado. Quiero decir, hoy me siento con mucha tensión, me siento preocupado, me siento nervioso. Sin duda, el estrés es una fuente de problemas a la hora de estar bien. Más venenos. Este muy evidente el dolor y la enfermedad, ¿no? El sentimiento de dolor también es subjetivo, personal, pero los dolores crónicos son grandes enemigos del bienestar. Absolutamente. Como decíamos antes, el dolor es el componente de sentirnos incómodos, que es un sufrimiento, ¿no? El dolor. Pero luego tiene ese aspecto emocional. ¿Y esto cuánto me va a durar? ¿Cómo me afecta mi día a día? ¿Cómo socava mi capacidad para sentirme bien y para disfrutar la vida? El dolor es un aviso, ¿verdad? Que algo no funciona, pero el componente emocional y cómo afecta nuestras relaciones es un problema. Por eso es importante tenerlo en cuenta. Hablábamos de la importancia de las relaciones humanas, fuente de bienestar, pero también de conflicto, ¿no? La familia escribe si es a la vez refugio y ring. Otro daño peligroso para nuestra autoestima y nuestro bienestar, en definitiva, sería la autoexigencia excesiva. Esos debería con los que a veces nos torturamos. Y quizá todos estos venenos de los que hablamos deriven en uno que es clave, que hay que tener presente, que es la depresión. Es importante que aprendamos a distinguir el sentimiento de tristeza de la depresión, ¿no? Para detectarla cuanto antes y tomar medidas curativas. Así bien, me alegro, Paula, que hayas sacado ese tema porque es un tema muy importante que afecta a muchas personas, ¿no? Es normal sentirnos tristes si perdemos a un ser querido. Si alguien en nuestra familia o alguien querido para nosotros, pues, sufre o tiene un problema importante. Es normal sentirnos tristes cuando ocurre algo en el mundo y nos sentimos solidarios. Lo que llamamos en el mundo de la psicología la empatía, que es ponernos en el lugar de otra persona. Esa tristeza es normal cuando nos sentimos tristes durante un tiempo, en general hablamos de dos, tres semanas seguidas, sintiéndonos tristes. Y no tenemos un motivo que podamos señalar concretamente, sino es un sentimiento interno que tiene el componente físico de falta de energía, pero también el componente emocional de tristeza y también viene el aislamiento, el pensar que para qué voy a hablar con otras personas si no me van a ayudar. Voy a seguir yo solo en la indefensión, en la pérdida de esperanza. Eso es una enfermedad, una depresión y las depresiones se tratan y se curan en su mayoría, en su gran mayoría. Pero claro, tenemos que pedir ayuda y tenemos que separarla de la tristeza. Yo, como ya he dicho, la depresión para mí es quizás la peor enfermedad porque nos roba la esperanza y sin esperanza es muy difícil vivir. Todos podemos aprender a practicar actividades gratificantes para nuestro bienestar, de eso va este libro, estar bien aquí y ahora, porque los seres humanos nacemos, nos hacemos y aprendemos. Un mayor bienestar es nuestro escudo ante la adversidad y es importante ser consciente de esa capacidad de adaptación, de resiliencia del ser humano de la que hablábamos, ver cómo otros superan la adversidad, nos da fuerza, ¿no? Y usted es un gran ejemplo. Luis Rojar Marcos fue un niño con TDA cuando todavía no se le ponía nombre al trastorno por déficit de atención e hiperactividad. En su vida adulta ha tenido que afrontar momentos durísimos, como los atentados del 11S. Era entonces director del Sistema Público y de Hospitales Públicos de Nueva York. Salvó su vida de milagro, pero la tragedia dejó huella en usted, lógicamente. Y más recientemente ha tenido que afrontar la muerte de un hijo a los 32 años de edad. Ha sabido pedir ayuda y ha experimentado en carne propia esa capacidad de recuperación que tiene el ser humano. Bueno, realmente pues todos, o casi todos, vivimos momentos muy difíciles a lo largo de la vida, ¿no? Dicen los epidemiólogos que cabemos como por lo menos a dos grandes adversidades por persona a lo largo de la vida. Siempre, como en todo, ¿no? Pues habrá personas que tengan más de dos y otras que no tengan graves adversidades. Y en esos momentos, pues, ayuda el compartir con los demás, el buscar ayuda y el, en fin, prepararnos para cuando lleguen, pues, utilizar nuestros recursos emocionales y físicos y sociales. Entonces, ser conscientes de que a mí me pasa algo y dar el paso siguiente. Es decir, yo voy a buscar ayuda para lo que me pasa. Y es muy importante contar su caso porque es un ejemplo, ¿no?, que puede ayudar a muchos. En esa nota que ponemos al bienestar personal, usted en ocasiones se puso un dos y ahora creo que anda por el ocho y medio. Pues, yo hoy día, pues, sí, me doy un ocho y medio, sí. Un notable alto, un notable alto. Pero si preguntamos, yo diría que la mayoría de las personas, no todas, no todas, pero la mayoría de las personas se dan, van por ahí, seis y medio, siete, ocho. Vamos, yo no me puedo resistir, Paula, preguntarte a ti del cero al diez que te das satisfacción con la vida en general. Yo me voy a situar también en el ocho y medio, ¿eh? O sea, que bastante bien en este preciso instante, aquí y ahora. Y la importancia del sentido del humor, nos la explica con un ejemplo maravilloso, evoca el día ya lejano en el que le preguntó a su madre, mamá, cuando te mueras, ¿qué prefieres, que te enterremos o que te inciniremos? Luis respondió mirándome con una pícara sonrisa, dame una sorpresa, es maravilloso. Así fue, así fue y al final, porque los dos, pues, nos pusimos a reír, ¿no? O sea, que llega un momento que, incluso hablando de temas difíciles, el sentido del humor nos ayuda, sobre todo a temas pasados, ¿no? O sea, lo que quiero decir, que si aquí hay una situación urgente, pues, ponernos a contar chistes no nos va a ayudar a qué salir de ella, ¿no? Si hay un fuego, un terremoto, en fin, ya me entendéis. Pero si hablamos de temas del pasado, sobre todo temas que son incongruentes, que tienen inconsistencias, el darles un sentido del humor nos ayuda. Y, de hecho, hay varios autores que vivieron la terrible experiencia de vivir en un campus de concentración durante la Segunda Guerra Mundial que decían que a ellos lo que les hizo sobrevivir fue el sentido del humor. Cada día, pues, se obligaban unos a otros a contar algo con sentido del humor. Y eso, pues, les animaba y les inyectaba ganas de vivir. El sentido del humor y la esperanza, ¿no? No una esperanza pasiva, sino activa. Podemos vivir un mes sin comida, tres días sin beber agua, siete minutos sin aire, pero solo unos segundos sin esperanza. Antes de despedirle, tenemos que hacerle las tres preguntas clave de Sapiens que hacemos a todos nuestros invitados. Doctor Luis Rojas Marcos, ¿quiénes somos? Somos animales con conciencia de nosotros mismos y con una imaginación y una capacidad de ilusión impresionante. ¿De dónde venimos? Pues venimos yo, no puedo remediar pensar que venimos de otros seres humanos también primero y luego animales que han ido adaptándose y evolucionando hasta lo que somos hoy día. Yo creo que hemos evolucionado de otros seres. ¿Y a dónde vamos a ir a cenar? Pues vamos a ir a cenar, yo creo que vamos a tener que ir a cenar a este restaurante donde ponen una tortilla española y unas croquetas impresionantes. Me apunto. Luis Rojas Marcos, Estar bien, aquí y ahora, publicado por HarperCollins. Muchísimas gracias por esta charla a la Cuba de Sapiens, ha sido un placer. Muchas gracias y un fuerte abrazo, Paula.